¡Niño! 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 ¿Cómo están las poderosas? ¡Niño! 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 No necesitas bajar la mirada Sácas a Leona bien empoderada Porque eres valiosa tan rico como eres Esa fuerza mami es lo mejor que tienes Y que no te importa Lo que de ti diga Que pa' eso te amo Te cuidaremos todos los días Y a la luz que te despego Por la más bonita No necesitas que nadie deshuella de tu vida ¡Niño! 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 ¡Faliza, mamá! ¡Vale, amigo! ¡Vale, paliza! ¡Vale, paliza! ¡Vale, paliza! ¡Vale, paliza! Poderosa, la voz tan brillosa, tú eres valiente, tú eres hermosa. Poderosa, como poderosa, en todo su mundo y en el cielo, en la voz orgullosa. Que nunca se te olvide, tú eres y serás siempre poderosa. ¡Gracias!